Y un día más continuamos en Call of Duty Black Ops 2 Modo single player Actualmente nos encontramos en la misión número 4 Y vamos a ver que sale de aquí De momento parece que promete bajando de helicóptero y todo Tiempo de misión Eh, frena Esto es como jugar a multiplayer pero con bot ¿Qué queréis? ¿Desactivarlo? Ahí vais, claro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Y tú? Vale, venid aquí, cabrones Guau, los voladores estos sí que me van a joder vivo, eh Lo voy a dejar ahí Ahora cuando lleguen Atacaré Mira, 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 mira Toda la tribu ¿Dónde estás? Sal Buah Aéreos, aéreos, muero Muero, 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 muero Me raya, me raya viniendo aquí solo Corre Corre Sí Corre mis cojones Tardando dos minutos en llegar por lo menos Mira Pero como flipas Ahora por hijos de puta voy a petar esto, hombre ¿Esto qué hace? Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Qué pasa aquí? Ah, claro Que ahora puedo ser esto Va de excesivamente lento Mira, 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 mira Mira tu muerte Mira tu muerte Limpieza No, granada No, granada Pero qué hace, pero qué hace, pero qué hace, pero qué hace Pero qué haces Aparte de reventarme Ahí, ahí, humano Vale Sus tomabilidad ¿Dónde vas con la mierda El lanzagranadas Ah, pues se complica esta misión, eh Pensaba que iba a ser más sencilla ¡Quita, quita! Madre mía Madre mía Estos voladores son los que más tocan los huevos Venga, ya tenéis un punto menos A cascarla Mira, mira, ¿es esto? ¿O no? Uy, viene otro por ahí Pues toma ¿Es enemigo? Joder, es que cualquiera No veas Mira Pero tío, cómo se columpian, ¿no? Cáscala Pero tío, es que aparecen por todos lados Me rusean un montón Va, que sea lo que Dios quiera Quita, corre, corre, corre Que he visto ya el sitio Vale, chavales Estas que desactiváis Lo tenéis, clarinete Y encima vas a morir Reventado Mira, aquellos también tienen armamento pesado, eh ¿No os creéis que no? Quien se acerca ahí lo reviento Hostia, qué bizcarro Perdemos una mierda Corre A tomar por el culo Venga Ya va a faltar al último y el más difícil Vale, 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 vale Ya estamos Vale, venid para acá, ¿qué hacéis? Corre, que os estoy indicando que vengáis Nada, no me hace ni puto caso Ahora sí Estas que ganáis Tengo aquí a toda la tribu Mira que bueno Uno cubriendo por allí Y el otro por aquí Otro para la derecha Vale, con cristal Infraestructura Ahora qué A ver la vista táctica Que nos dice Ya pulsa F Ah, vale Oh, vamos para allá Vamos para allá Que nos vamos Pumba Por los aires La he lido un poco, ¿eh? Mira, mira, mira Como si fueran de papel Misión cumplida Oh, perigual La he lido nueva No 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 Gracias.